Abro los ojos y al mirar que esa foto donde estas sonriendo Y junto a mi yo te abrazaba y era feliz Pero te marchaste dejando mi alma herida No te importaba nada quedo pase a mi vida Y a seguir bailando con los billochips Una lágrima traicionera se escape mi borrachera Añorando coserla y sentirla en mi cabecera Y cuando miro tu foto en las noches una lágrima brota de mis ojos Una lágrima traicionera se escape mi borrachera Añorando coserla y sentirla en mi cabecera Cumbia Pero cumbia Con los billochips Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en las noches Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en las noches Sueño contigo Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Siete noches Ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y a seguir bailando Esta rica parrandita Que es para ti Por lo menos Me dices que te vas Pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tu fuiste mi adoración Mi único anhelo Porque ya dejas de mí Serás muy triste Tratarte como olvidar Nuestro cariño Baila, baila, baila Oye Ismael Fernández Con la señora Nelly del Río Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente No comprendo la razón De tu abandono Puesto que nunca te di Ningún motivo Será tarde Por cansar De mi pobreza Pues sigue, sigue Nomás Tus cantilejas No quiero que te cruces En mi camino Porque nunca fuiste Fiel a mi cariño Yo buscaré otra mejor Que me comprenda Que sepa querer y amar Sin condiciones Yo buscaré otra mujer Pero que me sepa amar De verdad No quiero que te cruces En mi camino Porque nunca fuiste Fiel a mi cariño Yo buscaré otra mejor Que me comprenda Que sepa querer y amar Sin condiciones Y ahora sí Volvamos con la rica cumbia Para chipote Turín Chiclayo Piura Tumbes Allá vamos Jeje Como mío Chips Claro Como mí Tres Chiclayo O espero Opinion Subtil fer Lu Particularly Gracias por ver el video.